Hay quien dice que los últimos son los primeros, y el caso de John Stephen Aquari lo confirma. Aquella tarde del 27 de octubre de 1968, el maratonista de Tanzania se impuso a todos los obstáculos, se enfrentó al dolor y al cansancio, y dejó hasta la última gota de sudor para lograr que el Estadio Olímpico Universitario se levantara a aplaudirle al último corredor en cruzar la meta del maratón. El ganador de la prueba tenía más de una hora en haber cruzado la meta. Ya se habían entregado las medallas y el público dejaba sus asientos. Pero el sonido local pidió que nadie se moviera. Minutos después, con la rodilla vendada, arrastrando la pierna derecha, entraba al estadio con el número 36. El maratonista había caído en el kilómetro 19, se lesionó la rodilla, se desbloqueó el hombro, y aún así llegó al estadio. Esos 400 metros que separan al túnel de Ciudad Universitaria con la meta, se convirtieron en uno de los mitos de México 1968. Alentado por el público, cruzó la meta para después desvanecerse. Al día siguiente, resumió su historia con una frase. Mi país no me ha enviado a 10.000 millas de distancia para empezar una carrera. Me enviaron para terminarla. Por su trabajo bien hecho, John Stephan Aquari es un héroe sin medalla.